¿Qué tal? Qué gusto saludarlos en este viernes 1 de julio del 2016, el bloque informativo con las notas más relevantes de su periódico Cuarto Poder. Con motivo del 1 de julio, Día Nacional del Ingeniero, se inauguró ayer en las instalaciones del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas la primera Expo Electromecánica, que finaliza hoy y que además de traer a productores nacionales y presentar a los locales, ofrecieron conferencias sobre temas afines. Se restableció el reabastecimiento de combustible a gasolineras en la capital de Chiapas, luego de que algunos trabajadores de la educación determinaron desbloquear de manera parcial los accesos y salidas de la ciudad. En coordinación con DICONZA, la Comisión Nacional de Desarrollo de Pueblos Indígenas, a través de su delegación en Chiapas, a cargo de Roberto Serrano Altamirano, hizo la primera entrega de granos dentro del programa de apoyo alimentario en las localidades indígenas de Arroyo Granizo, Santa Rita, San Antonio Escobar, Francisco Guerrero y Cuauhtémoc, para continuar con su encomienda de dar cobertura a 11 municipios y 81 localidades, según información proporcionada por la dependencia. Los gobiernos deben estar preparados para acompañar no solo el desarrollo de las grandes empresas globales, sino a quienes se quedan al margen durante los procesos de integración regional mediante la generación de nuevas oportunidades, subrayó el presidente Enrique Peña Nieto. Si desea conocer más información, puede ingresar a nuestra página web www.cuartopoder.mx o adquirir la versión impresa que está disponible desde muy temprana hora por tan solo 7 pesos. Redes sociales, lo invitamos a que nos siga, agradecemos a quienes ya lo hacen en Twitter, Facebook, Instagram o Periscope, arroba Cuartopoder MX. Que tenga un excelente viernes. Ponte en línea con Cuartopoder, ingresa a www.cuartopoder.mx Encontrarás información local, nacional, espectáculos y mucho más. Suscríbete a nuestro canal, encontrarás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento. Y no te olvides de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram o Periscope, también las puedes encontrar. Y la versión impresa, tu diario vivir.